El doctor, digo bien, Hugo Espinosa, quien dirige la INAT. Acompáñame, vamos a aprender y vamos a conocer de la historia de este organismo. ¿Cómo está, doctor? Hugo Espinosa, un gusto tenerlo aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto, ¿verdad? Siempre es un honor para mí acudir a estas invitaciones, porque es la manera en que yo puedo transmitir a todos, sobre todo a la ciudadanía, la tarea que hacemos, ¿verdad? Qué importante. ¿Qué significan las siglas INAT? INAT es una institución que se crea por ley, como habías dicho, en el año 1998, pero realmente empieza a funcionar con fuerza en el año 2008. Y significa Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Sí, la palabra ablación creo que a más de uno nos genera curiosidad. Genial. Y bueno, nosotros hemos conservado, a pesar de algunas modificaciones en la ley, hemos conservado el nombre y la palabra ablación, estoy plenamente de acuerdo contigo, es un poco inhabitual, ¿verdad? Pero es claro en su expresión, ¿verdad? Ablación significa extraer. Y bueno, se refiere a eso, ¿verdad? Instituto Nacional de Ablación, otros, la mayoría en realidad le llaman de donación, que es un término más correcto probablemente, porque la ablación ya significa el hecho de extraer. Sin embargo, la palabra donación es mucho más amplia y es lo que realmente ocurre, ¿verdad? Porque antes de extraer, antes de hacer la ablación, ocurre la donación, ¿verdad? Tiene que haber una autorización. Tiene que haber una autorización, una serie de requisitos legales, médicos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por eso es que el nombre ideal sería Instituto Nacional de Donación y Trasplante del Paraguay, ¿verdad? Pero para no crear confusión, tal vez alguna vez se modifique el nombre, ¿verdad? Qué privilegio, doctor. Me gustaría hacer brevemente, y después vamos ya al presente, pero yo siempre valoro mucho el contexto histórico para saber dónde estábamos, ahí entendemos dónde estamos y dónde podemos estar, ¿verdad? Tengo entendido, y me gustaría que usted haga una corrección si está mal, en 1985 se realiza el primer trasplante exitoso renal. Correctísimo, en 1985 en el Hospital de Clínicas, un padre le dona su riñón a una hija de, no sé, 8, 9, 10 años, ¿verdad? Y ocurre que en aquella época yo era médico nuevo, digamos, residente de cirugía, ¿ok? Y me invitan a ser parte del equipo. Ahí probablemente nace mi historia con los trasplantes en el país. Qué importante, ¿verdad? Yo era residente de cirugía de Sala 10, y bueno, en ese lugar se hizo el primer trasplante. Con el tiempo, de hecho, que terminé la carrera de cirugía general, fui a Francia varios años, y ahí también por la guardia, porque yo fui en cirugía cardiovascular, y por la guardia empecé a ir a las ablaciones, exactamente, ¿verdad? A la extracción, pero no entendía mucho el proceso, ¿verdad? Pero como médico joven y en formación participada de las ablaciones, cardíacas, renales, porque ahí la infraestructura en aquella época ya era muy fuerte, ¿verdad? Claro. Generalmente nos movilizábamos vía aérea, etcétera, etcétera. Y me llamó siempre la atención y empecé a sentir, digamos, la pasión por los trasplantes de órganos y tejidos. Pasaron casi 40 años de eso, 39 para ser más exactos, y en 1996 se realiza el primer trasplante del corazón. Correcto. ¿Es así? En 1996, primer trasplante cardíaco en el Paraguay, un equipo liderado por el doctor José Corbalán, que ya volvió de su especialización en el Brasil como cirujano cardíaco, y bueno, en esa época todavía no había ley, imagínense, todavía no había ley, se logra hacer el primer trasplante cardíaco de adulto, de adulto en el año 96. Al año siguiente, se hace el primer trasplante cardíaco en un niño, y ahí aparece la figura del doctor Jorge Jarolin, que también se formó en Francia, como yo también me formé allá, al inicio trabajamos juntos, ¿verdad? O sea que yo participé también de ese trasplante como segundo cirujano, digamos. Eso fue en el 97, un año después. ¿Y la ley, en qué consiste esa ley? Porque veo que a usted le da mucha relevancia. ¿Qué engloba esa ley? ¿Qué protege? ¿Qué promueve? En el 98 se crea la ley que habilita el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Uno de los artífices importantes ahí fue el doctor Wilson Martínez, nefrólogo. Él ya falleció hace muchos años, ¿verdad? Pero era un entusiasta de los trasplantes renales, justamente participó de aquel primer trasplante en clínicas que acabo de mencionar, y se promulga la ley con la idea, como en todo el mundo debe ocurrir, debe haber un instituto que rija eso. Y en la mayoría de los países, y en el nuestro también, es parte del Ministerio de Salud, lo cual le da realmente la jerarquía y la presencia de rectoría que debe tener, ¿verdad? Como es hasta ahora, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo leía a usted hablar mucho de la importancia del Ministerio de Salud en estos términos. O sea, que no se puede hacer independiente sin el Ministerio. Se podría hacer, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un sistema mucho más liberal, no hay una dependencia estricta del Ministerio, porque el Ministerio tiene más bien una función de promoción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en la mayoría de los países, en toda Latinoamérica, tiene una dependencia del Ministerio de Salud, lo cual le da la jerarquía, por un lado, y le da la transparencia necesaria, porque es un ente estatal que tiene que velar por la salud de todos. Entonces, yo creo que esta modalidad, por lo menos en nuestro país, es sumamente importante, ¿verdad? Y nos da a todos la seguridad de que si yo necesito el Estado, a través del Ministerio de Salud, se va a ocupar de mi necesidad o va a intentar solucionar mi necesidad. Yo creo que eso es demasiado importante. Valiosísimo. Llegamos al presente, si le parece, hablamos del momento. ¿Cómo no? Quiero conversar con Diego Martínez. Doctor, bienvenido a Buenos Días, América. Es un gusto escucharlo. En particular, muchos años atrás, yo lo veo al doctor involucrado en esta área. Y en el paso de los años, verlo siempre empapado en esto, doctor. Es un gusto realmente saber que se va acumulando experiencia, porque muchas personas están siempre a la expectativa de una mejor condición de vida a través de un trasplante. Doctor, ¿cuál es la lista actual para un trasplante cardíaco en Paraguay y principalmente en niños? Trasplante cardíaco en lista de espera, actualmente tenemos nueve personas, de los cuales cinco son niños. Hace una semana se nos agrega tres en la lista de espera, tres niños en la lista de espera. Creo que son 15, 9 y 2 años. Puede ser que me equivoquen la edad, pero recientemente tenemos tres nuevos agregados en la lista de espera. Y tenemos algunos esperando en la lista de espera también, ¿verdad? Uno de ellos es muy conocido. Nosotros tratamos de evitar los nombres porque la ley nos pide eso, ¿verdad? Y si bien todo el mundo tal vez conozca la situación del chico que está esperando, nosotros tratamos de no mencionar el nombre solamente por una cuestión que nos pide la ley, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestros candidatos a trasplante cardíaco hoy son niños, son cinco en total, y cinco niños y el total general son nueve personas que esperan un trasplante cardíaco, ¿verdad? Doctor, ¿y qué seguimiento se le está dando a María Luján? María Luján, yo recibo el reporte que reciben todos, ¿verdad? Que está en la… fuera de terapia, está en el instituto, en el hospital… Costañú. A Costañú. Tengo el reporte de que su corazón funciona bien y que hay algunos progresos que hacer en la evolución de la… ¿Cómo podríamos decir? Del despertar y una serie de cosas. O sea, que su lucidez tengo entendido que no están las condiciones que debería estar, ¿verdad? O sea, que imagino que hay algunos daños que van progresando, pero ese es el reporte que yo tengo, ¿verdad? Doctor, y finalmente, en cuanto a la lista también de espera, pero de otros órganos en Paraguay, ¿cómo estamos? Y la mayor necesidad que tenemos en este momento es la… del trasplante de córneas. Tenemos 158 personas que esperan una córnea, ¿verdad? Es la mayor cantidad de necesidad que tenemos. Y hay un total de 98 personas que esperan un trasplante renal, ¿verdad? Eso puede ser que haya cambiado un poco, que haya disminuido, porque en esta semana tuvimos una actividad muy intensa, ¿verdad? O sea, tuvimos tres procedimientos de donación multiorgánica, se llama eso, ¿verdad? Sí. En los cuales cuando hay un donante con posibilidad de donar todos los órganos, ¿verdad? Nosotros informamos a todos los equipos, cardíaco, renal, hepático, córneas, etcétera, etcétera. Y cada equipo tiene la posibilidad de decir, no, yo no puedo aceptar este corazón porque tiene una edad muy importante el donante. Todos los donantes de esta semana superaron los 50 años, ¿verdad? Y bueno, es muy poco probable que un grupo, el grupo de cardio cirujano o cardiólogos, acepte un corazón de esas personas para sus niños, ¿verdad? Es normal por la edad. Y está el otro gran problema que tenemos en corazón, es la compatibilidad en el tamaño. Un tamaño grande es imposible introducir en una cavidad pequeña como es la de un niño, ¿verdad? O sea que en todos los casos nosotros avisamos a los grupos, a todos los grupos, tenemos un grupo de WhatsApp de trasplantes en donde todo el mundo está enterado de las donaciones que ocurren, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de las veces sí las donaciones de córneas se hacen, las donaciones de riñón también se hacen y son los trasplantes más comunes realizados en nuestro país hasta hoy en día. Córneas, ¿eh? Córneas y corazón, perdón, riñón. Hoy estamos ya prácticamente al mismo número que años anteriores, o sea que estamos muy próximos a, ojalá, muy próximos a anunciar el mejoramiento de nuestras propias cifras de años anteriores. Interesante. Es muy emocionante salir, Claudia y Jotita, cuando vemos que incluso familiares colaboran para que se pueda hacer ese trasplante. Hace poco hemos visto uno en clínicas, por ejemplo, también, doctor, que sé que ustedes trabajan en conjunto con varias instituciones, IPS. IPS, clínicas, nacional, Acostañú. ¿Emocionante, doctor, cuando veo que de pronto o la pareja, un hermano, el padre, cede una parte del cuerpo para precisamente darle una mejor condición de vida a su familiar? Sí, es un trabajo muy particular, Diego, porque, bueno, por un lado tenés siempre la, cuando un donante fallecido, la tragedia del fallecimiento de un ser querido, porque eso no puedes negar, es un duelo, es una pérdida terrible. Y por otro lado tenés la necesidad y la esperanza de gente que espera. Y tenés otra situación que te agradezco que hayas mencionado, lo que se llama la donación de una persona viva, otra que permite la ley dentro del marco familiar. Y eso es realmente una emoción. Y me olvidé de contarle, o a lo mejor ya saben que nosotros hemos, por primera vez en nuestra historia del Paraguay, hemos salido de Asunción para los trasplantes, lo cual es un sacrificio y una decisión súper importante. Claro que con el apoyo del gobierno y de la ministra lo hacemos eso y si no, no podemos hacerlo. Y hemos iniciado con éxito nuestros trasplantes renales en Ciudad del Este en este año. Ya llevamos tres hechos, dos trasplantes renales con donante fallecido y un trasplante con donante vivo, lo cual genera una gran expectativa, genera el Nalto Parana. Y no es que solamente hacemos los trasplantes allá, sino los estudios pretrasplantes, los que son de histocompatibilidad ya se hacen en Ciudad del Este. Y tenemos una, digamos, una asociación en ese caso en Ciudad del Este con un hospital de mucha jerarquía, que es el hospital de la Fundación Tessain. Pero ese proyecto, ojalá, muy dentro de poco, estamos esperando la finalización y el equipamiento del hospital de Coronel Oviedo. Que se va a inaugurar en fin de año. Que se va a inaugurar próximamente y el de encarnación, ¿verdad? O sea que nuestra meta está muy metida en esos dos lugares nuevos y replicar lo que estamos haciendo en Ciudad del Este. Y creemos que eso realmente le va a dar un impulso renovado, sobre todo a la donación renal, que es una de las mayores necesidades que tiene la población paraguaya, ¿verdad? Doctor Espinosa, usted hablaba recién sobre el tema del sufrimiento de una familia que pierde en el caso de hacer una donación de una persona fallecida, ¿verdad? La familia que pierde un ser querido y que tiene que estar administrando eso y se van y le solicitan, ¿verdad? La posibilidad de una donación. El caso del niño Milán, justamente, se hablaba hace unos meses que perdió la oportunidad de dos donantes, porque justamente la familia no quiso escuchar siquiera la familia que perdió a su ser querido, ¿verdad? No quiso ni escuchar siquiera el tema de la posibilidad de una donación. Está tan arraigado. Dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de Milán hoy y cómo se puede hacer para cambiar esa mentalidad de la gente, como para que pueda apostar más a la donación? El primer punto que hay que decir es que en el caso de fallecimiento de un menor de 18 años, la decisión por ley, por ley, están los padres o tutores. Eso dice claramente todas las leyes que tenemos al respecto y las leyes también que son fuera del país, ¿verdad? O sea que es una atribución de los padres, por un lado. Por otro lado, hemos tenido varios casos, por eso que no podemos generalizar, hemos tenido varios casos en los cuales padres que perdieron a sus hijos menores han aceptado la donación, ¿verdad? Y efectivamente hemos tenido lo que llamamos negativa familiar para la donación de este chico que mencionas. Y bueno, es una pena, pero ¿cuál es el recurso que tenemos nosotros como institución o como personas para...? Hacemos todo el esfuerzo para... porque siempre esto es un acto de altruismo, un acto de solidaridad. Por más que haya incluso una ley que nos obliga a toditos a donar, igual hay una cuestión. Empezó esto con un acto altruista y de solidaridad y va a seguir así. Esa es mi impresión porque todos los países, España que es el país que lidera todo esto, sigue manteniendo su ley tal cual en el... donde dice que la donación es altruista, es voluntaria. O sea que no podemos salir de esos valores éticos que son fundamentales. Y hay una confusión con la ley actualmente, a veces malintencionada probablemente la interpretación de la ley, porque la ley actual que es lo que dice, si yo no digo no a la donación de órganos después de los 18 años y la ley, la ley me considera que soy donante, solamente eso dice la ley. De ninguna manera me obliga a mí a donar los órganos si yo no estoy de acuerdo. Lo que sí me pide es que yo diga no si es que no estoy de acuerdo. Y eso no estamos acostumbrados tal vez a hacer, ¿verdad? No sé. Claramente. Doctor, escuchando vos su experiencia atentamente, me gustaría a ver si podemos interpretar. Hay como tres pilares fundamentales en la ecuación aparentemente, ¿verdad? Uno es la necesidad propia, lo que la gente demanda, ¿verdad? Hablaba usted acá de córneas y riñones, ¿verdad? Primero. Segundo, me imagino que es el insumo que tiene que ver con el órgano, los donantes, ¿verdad? Porque para que hayan esos órganos tiene que haber una parte que provea de esos órganos, que haya la conciencia de ser donante. Totalmente. Y tercero, es la capacidad de realizar el proceso quirúrgico, que entiendo que eso está en proceso. ¿Cuál de estas tres aristas es donde usted ve que está el desafío? En todo está el desafío. ¿Por qué? Porque uno, esto se originó, el origen y destino de la donación y trasplante de órganos, ¿quién es? Es el INAP. Y no, es la sociedad, es la gente. Entonces existe un organismo que hace todo el esfuerzo necesario para que estos procedimientos de donación, trasplante y todo, porque es súper complejo, se hagan con la mayor transparencia y equidad posible. Porque ahí hay que hablar, no podemos hablar de igualdad. Porque, fíjese, hoy entro en la lista de espera, mañana tengo un órgano y hay gente que está esperando un año o dos. Pero es una cuestión de decisión por lo que llamamos compatibilidad. Por eso hablamos nosotros de equidad, ¿verdad? Y esos principios no podemos salvar. Segundo, hay profesionales altamente capacitados que lo hacen, y eso es la prueba. Si uno mira nuestras estadísticas, son miles de trasplantes hechos desde antes de la ley, después de la ley y después del año 2008, en donde surge el INAP con una renovada, digamos, ascendencia, porque tiene un presupuesto acorde. O sea, tiene un presupuesto no acorde, pero empieza a tener un presupuesto que le permite trabajar, que en años anteriores no tenía, ¿verdad? Y hoy la cantidad de personas, ah, medicaciones antirrechazo y afines de alto costo proveídos gratuitamente por el Ministerio de Salud y por el INAP, a través del INAP. Es otro logro extraordinario, ¿verdad? Entonces, las patas que usted mencionó muy claramente y estamos de acuerdo es, rectoría de la institución, del Ministerio de Salud del INAP. Transparencia, que la gente vea, que sepa lo que es el instituto, la transparencia en cuanto al diagnóstico de muerte encefálica, que es clave. El diagnóstico de muerte encefálica está dada por los terapistas y corroborada por algún neurólogo o neurocirujano. Primer punto importante, eso está establecido en la propia ley incluso. O sea que eso nos da la garantía de que si una persona está en muerte encefálica, lo es realmente. Porque aparece la muerte encefálica como una muerte diferente a la que yo, pueblo, estoy acostumbrado a ver. Porque la muerte encefálica está siempre en una terapia, es diagnosticado por el terapista, corroborado por otros profesionales, corroborado por los profesionales del INAP y entonces es la muerte de la persona. Es irreversible y ese es un primer concepto que es, hay que insistir y hay que tratar de… Seguro que sí. El otro punto es todos los profesionales que conforman, los grupos de nefrólogos, los grupos de cirujanos cardíacos, los grupos de cirujanos hepáticos, los grupos que hacen córnea, etcétera, son grupos altamente calificados. Y ahí probablemente tenemos el desafío de ver cómo reconocer ese trabajo extra que hacen. Porque todos trabajamos por un salario, excepto algunos funcionarios que tenemos, que ya tienen todos sus vínculos, digamos, completos. Entonces, tenemos cinco o seis funcionarios que trabajan por un vínculo que llamamos contrato con modalidad por producto. O sea que ya no pueden ser funcionarios estables, digamos, entonces se le da un contrato por producto. ¿Qué significa? Yo hago algo y me pagan por eso, ¿verdad? Ok, pero eso no podemos… o sea, es un desafío ver cómo lograr que podamos reconocer, que podamos reconocer además del sueldo que se percibe, desde luego, esa actividad extra que se realiza, ¿verdad? Porque hay que reconocer que es una actividad extra, porque ocurre a la mañana, a la tarde, a la noche, feriados, etcétera, etcétera, en cualquier momento. Entonces, hay que hacer un sacrificio enorme. Yo confieso y digo, sin tratar de realzar mi tarea, que dejo todo, dejo todo, dejo todo, llámese cumpleaños, domingo, cuando hay necesidad dejo todo para cumplir mi… Me imagino, es una dedicación plena. Es una dedicación plena, es un sacrificio. Claro que a mí me gusta hacer, no me estoy quejando. Yo me siento muy honrado de tener la confianza del Ministerio de Salud, de la Ministra de Salud y del Gobierno de hacer esta tarea, ¿verdad? Pero me gusta hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo podré hacer? No sé, ¿verdad? Creo que está bien, doctor, magnificar, que magnifiquemos eso. Distinguido, doctor Espinosa, me gustaría hacer, si le parece, un cierre, una conclusión de algo tan valioso, tan significativo e importante como lo que usted nos habló hoy. Ahí tiene la cámara, si quiere dar un mensaje a la ciudadanía de la importancia que tiene, tanto como donantes como receptores. ¿Cómo no? Simplemente puedo decir que en el Instituto Nacional de Avaluación y Transplante estamos haciendo un trabajo arduo, 24-7. Hacemos todo el esfuerzo para que el trabajo sea transparente. Nadie es perfecto, desde luego, pueden haber quejas, eso aceptamos, no nos inquietan las quejas. Estamos abiertos a ellos. Yo creo tener, o sea, tengo, no es que creo, tengo el apoyo del Gobierno y del Ministerio para seguir haciendo esta tarea. Lo hago con mucha pasión. El cirujano, yo soy cirujano y siempre es un poco más apasionado, ¿verdad? Siempre le reclamamos eso a los clínicos, pero soy muy apasionado por lo que hago, ¿verdad? Y es una tarea difícil, pero a la gente que no está de acuerdo, yo respeto eso, pero que lo único que yo pido es que a la gente que no está de acuerdo, que tenga una decisión fundada en algún razonamiento, solamente eso yo pido, que no sea que diga algo que se me ocurrió nomás, porque de repente circulan videos, dice, Así aparecen videos de gente que se cree que está aportando algo bueno a la sociedad. Y eso duele, eso duele, hay que reponerse. Cuando hay una negativa familiar a la donación, duele. Es un dolor muy intenso, hay que reponerse. Y es un esfuerzo permanente para no decaer en esta tarea, ¿verdad? Claramente, doctor Hugo Espinoza, un privilegio haberlo entrevistado, haberlo tenido acá en piso con nosotros. Y bueno, no puedo dejar de decirle gracias por tantos años de gestión, de entrega a esta profesión, haber ayudado a tanta gente y que hoy esté pleno, usando también su fuerza, pero también su experiencia de esto. Leí que usted se formó en el año 82, la promoción de 82. Yo soy de la promoción de 82. Sí, entonces son muchos años. Gracias por eso. De la una, que en ese entonces era la única institución que formaba médicos. Cuando yo ingresé, creo que éramos 60 nomás los que ingresábamos, no me acuerdo ya muy bien, ¿verdad? Pero son otras épocas y bueno, yo estoy muy feliz de la elección de haber hecho cirugía, ¿verdad? De la elección de haber hecho cirugía vascular y de estar en esta tarea de trasplante que es un desafío, ¿verdad? Hay que reconocer que es un desafío. Y yo aprovecho para agradecerles la oportunidad y agradecerle a Diego, que le conozco hace mucho tiempo y que siempre hemos conversado. Y de tanto conversar a veces con muchos de los periodistas del país, ya uno existe como una especie de aprecio, de amistad y eso yo siento por Diego que siempre ha tenido una postura muy ecuánime, muy razonada sobre la cuestión, ¿verdad? Porque este tipo de conversatorio nos ayuda para que la gente entienda de qué estamos hablando y cuál es nuestra necesidad. Nosotros trabajamos para la gente. Eso es fundamental. Diego Martínez, altísimo periodista. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, doctor, por este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un privilegio estuvo con nosotros el doctor Hugo Espinosa, director del INAH. Gracias. Gracias. Gracias.